¡Suscríbete al canal! Sí, tú también. ¿Te rezas? Es un loco muy simpático. Qué maravilla que bajen del cielo para conocerte. No, no fue para conocerme, no le pongas. Sí, es verdad. Se encantiló, se hipnotizó con algo y eras tú. Nadie sabe cómo eres si quieres trato de adivinar un extravagante profesional, un príncipe tradicional. No vas por la vida corriendo, no te voy a seducir. Cuando taques tu careta, seguro que el amor te va a atrapar. Caretas tramposas, trampas peligrosas, peligro fácil de conquistar. Caretas tramposas, trampas peligrosas, peligro fácil de conquistar. Trampas, cigaretas. Nadie sabe cómo eres. Si quieres trato de adivinar un extravagante profesional, un príncipe tradicional. Cuando taques tu careta, seguro que el amor te va a atrapar. Caretas tramposas, trampas peligrosas, peligro fácil de conquistar. ¡Hasta! ¡Leticia! ¡Pero qué gusto más grande, Lina! Vengo a hablar con la Marcela Tuca. Te la llamo inmediatamente, pero siéntate. Pues, Leti, no te vas a quedar. Pará, niña. Gracias, Tuca. ¡Marcela, Marcelita! Viene el tiro, la niña. Aquí está. Hola, Marcelita. Hola. ¿Qué pasa? Bueno, entonces yo me voy, Leticia, para que pueda hablarla tranquila. Sí, Tuca. ¿Un cafecito, Leticia? No, Tuca, gracias. Un trayito, Lina. No, gracias, Tuca. ¿Alguna otra cosita? No, nada, nada. No, nada, Tuca, gracias. Entonces me voy. Bueno, Tuca. Ay, Marcela. Vengo de paso. La Carmen quería hablar contigo. ¿La Carmen, ¿me quiere hablar conmigo? Sí. ¿Y por aquí? Bueno, mira, preferiría que ella te lo diga, ¿eh? No, no se me imagina de qué se trata. Ay, ¿puedes estar en su casa hoy a las ocho? Sí, por supuesto. Mira, yo preferí venir personalmente para asesorarme de que fueras. No, pero ¿cómo se te ocurre que le voy a fallar a la Carmen? No, de ninguna manera cómo le va a fallar a la Carmen. No, imagina. Pero, por Dios, Leticia, un millón de gracias por haber traído el recado. Y dile a la Carmen que la niña de ninguna manera le va a fallar, que va a estar a las ocho en punto en su casa tal como ella tiene. Y en una de estas, capaz que yo la acompañe. Mira, Tuca, yo creo que la Carmen preferiría ver a la Marcela sola. Chao, Marcelita, nos vemos. Chao, Leticia. Chao, Tuca. Chao. Hola. María José, tenemos que volver a la casa, mi amor. ¿En serio que les gusta lo que me regaló la Mariana? No saben el éxito que tuvo su madre, incluso detuvo el tráfico aéreo. ¿Por qué no te quedas otro rato? Te puedes bañar, te fues con una bebida. Sí, no le quedé, mamá. ¿En serio te quieres quedar? Bueno. ¿Y tú cómo has estado, Cristian? No, mamá, mamá. ¿Por qué? Oye, Michelle, ¿se podría quedar Cristian al alojar unos días acá? ¿Y por qué? Es que se fue a su casa. Ah, no es el favor, ya. Pero, ¿por qué te fuiste de tu casa? Se peleó con los viejos. Necesita estar fuera de su casa por un tiempo para que sus viejos se den cuenta que existen. No, no es así, Gonzalo. Oye, tú no te metas, ¿ya? A ver, a ver, un momento. Gracias. Te escucho, María José. Explícame qué pasa. Cristian tiene que conocer el mundo. Pero, señorita Sofía, ¿qué le pasó? ¿Las adoptaron? No, no, estaba buscando el maletín y no lo puedo encontrar en ninguna parte. ¿Buscó arriba su pieza? Sí, sí, busqué en mi pieza. Busqué en el closet, en el cómodo, en el cómodo, en el cómodo, en el cómodo, en el cómodo. ¿Dónde se guarda la maleta? ¿Dónde están los bolsos? En todos los lugares. Y no lo puedo encontrar. Por eso el maletín tiene que estar en alguna parte, Sofía. No, será. Tiene que estar en alguna parte. Déjeme ver a lo hijo. La llave la enterró. Claro, lo puedo hacer. Ayúdenme, por favor. No puede ser, Sofía. No puede ser que la vieja haya llegado y creo que el maletín en un macetero. Así como... Sofía, un macetero. Ahí está, maceta. Ay, pero veamos si está la llave. No, no hay nada, no hay nada. No hay nada, Sofía. Nada. A ver, si vamos acá. Déjeme ver los cojines. Déjeme ver los cojines. Déjeme ver los cojines. A ver. No, ahí no se puede esconder un maletín. No, pues la llave sí puede. A ver, mete el cuchillo bien, mete el cuchillo bien. A ver. Ay, qué difícil. No, no, es pura espuma eso. Ahí no se puede esconder nada. ¿Suestra Sofía? Dígame. Mañana es la comida de la señorita María Nostelo ahí, supongo. Sí, sí, voy a ir. Por lo menos ya llamé a mis amigos, los cuatro músicos que van a ir. Bueno, bueno, mire. Mañana vamos a comenzar con el tratamiento. No, me diga. Por favor, Amadeo, no me hable de eso, que se me ponen los pelos de punta. Marcos. Fíjate que toda esta ropa me combina con los zapatos y la cartera, que es fantástico, ¿eh? Se ve estupenda, mi amor. A ver, camina un poquito para verla mejor. Claro que usted siempre se ve bonita. ¿Cierto que sí? Gracias. Y sobre todo con las cosas que le regaló la Mariana. Oye, ¿sabes que cuando veníamos de vuelta con la Michelle nos pasó algo increíble? Sí. ¿Qué cosa? Bueno, en realidad no tiene ninguna importancia. Ay, son puras tonteras. ¿Y cómo está la Mariana? ¿Que no leíste los diarios? No, ¿por qué? No sabe la noticia. La Mariana se va a casar con un hijo de la señora Carmen Maquina. Pero, pero es increíble. O sea que nosotros vamos a estar emparentados con ellos. Qué fantástico, ¿eh? La Mariana sí que sabe volar alto, ¿no? Buenas noches. ¿Qué pasa, Doris? ¿Y en qué anda? Me arranqué un ratito porque quería venir a verla. ¿Y cómo has estado? ¿Yo? Bien. ¿Y usted? Ya sabe. Que se va a casar con don Mar. Así es. ¿Y se va a casar por amor? Sí, claro. Es que yo ayer estuve con don Felipe. Yo no lo conozco mucho, pero igual algo lo cacho. Señorita Mariana, don Felipe está muy enamorado de usted. Yo le digo para que lo piense. ¿Para qué se va a casar con don Mar si no lo quiere? Buenas noches. ¡Oh, Marcela! ¡Oh, qué puntual, Marcela! Cuando quiero, soy muy puntual. Ah, acompáñame por aquí. Carmen, la Marcelita. Ay, Marcela, qué buena que viniste. Yo las dejo, ¿ah? ¿Cómo estás, Carmen? Yo muy bien, linda. ¿Y tú? Muerta y curiosidad. Está más cierto. Entonces voy a ir directamente al grano. Qué bueno. Claro que tú ya te debes imaginar de qué se trata todo el asunto. No, la verdad que no. ¿Tú te acuerdas, Marcela, cuando tú viniste una vez con Luis Felipe y él dijo que se iba a casar contigo? Cierto, pero eso era una broma de él. ¿Cómo están las cosas entre ustedes dos? Un poco frías, diría yo. A mí me gustaría que se templaran. ¡Ajá! Difícil, Carmen, porque Felipe está muy extraño. Sí, sí, ya lo sé. Pero tú y yo, juntas, Marcela, podemos lograr que las cosas cambien. ¿Qué te parece la idea de casarte con él? Te aseguro que eso no está en sus planes. Maximiliano tampoco se iba a casar y ya ves tú que ahora está hasta con fecha de matrimonio. No, yo creo que ya le llegó la hora a Luis Felipe y la mujer apropiada eres tú. Pero todo depende de ti, Marcela. Si tú estás de cuerpo, yo estoy dispuesta a invertir una importante suma hasta conseguir que Luis Felipe se case contigo. Yo no creo que pueda convencer a Felipe de que se case, Carmen. No, pero lo que yo te pregunto es que si tú estás de acuerdo con hacerlo. Qué ridículo. Para nadie es un misterio que yo estoy loquita por Felipe, que me muero por él. Pero a mí no me gusta perder el tiempo y él nunca se va a casar. Pero si dependiera de ti, ¿tú te casarías? Yo hace un tiempo te habría dicho que sí a ojos cerrados, sin pensar. Ahora no sé. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Te desilusionaste? Me cansé. Me cansé de tu hijo a gota. Es demasiado... No sé, incapaz de transmitirle seguridad, pero ni mínimo a una mujer. Y tú dices que ahora está bastante extraño, ¿no? Sí, ahora está peor. Ahora está cada vez peor, cada vez más ensimismado y encerrado en sí mismo y ermitaño y no quiere ver a nadie. Y Pacoelmo se puso esotérico, entonces ahora lo va a justificar todo y yo, yo, francamente, ya no sé qué vamos a poder hacer, nada. Marcelo, ayúdalo tú a salir de eso. Ah, claro, como si tú no lo conocieras, como si tú no supieras que tu hijo nunca acepta ayuda de nadie. Bueno, Marcelita, pero es que yo te puedo ayudar para que tú lo ayudes a él. Ay, ¿y cómo? Porque tú sabes que a él basta con que uno le sugiera algo para que él haga exactamente lo contrario, su deporte favorito. Sí, pero es que yo no sé lo que tú necesitas, lo que te hace falta. O sea, no, a mí no me falta nada, el problema es él, no yo. Mira, Marcela, ¿cómo andas de plata tú? ¿Tú crees que es un problema de plata? No, no creo que sea un problema de plata, pero a nadie le viene mal unos cuantos trajecitos nuevos, un buen auto. No, claro, a Felipe le encantaría verme con un vestido de esos de mil dólares, ¿seguro? Pero la verdad es que no creo que tenga ninguna importancia. Así que, ¿por qué no acortamos el diálogo? Vamos, derecho al grano y tú me explicas qué es lo que pretendes conmigo aquí. Perfecto. Lo que yo pretendo, Marcelita, es alejar a Luis Felipe de Santiago por un tiempo. Ah. El matrimonio de Max y de Mariana. Exacto. Sí, ¿ah? ¿No quieres que te desarme en el naipe? Dilo como quieras. ¿Y cómo lo haces, Carmen? Empezaste hablando de amor. Terminaste hablando de negocio. Pero, por Dios, que eres porfiado, mijito. Si no puedes tomar café, te hace mal. Es que no lo puedo entender. Te juro que no lo entiendo. Pero, mijito, ¿para qué sigue con eso? ¿Qué es lo que quiere entender? Sí, los tiempos han cambiado. Las nietas de ahora son libre pensadora, liberada. No, no, plate de justificar lo que no tiene justificación. ¿Te parece normal que uno se entere por el diario del matrimonio de su propia hija? Pero por muy liberada que sea, es el colmo Oye Joaquín, nosotros casi la echamos de la casa, acuérdate Mira, ella se fue Aquí en el diario dice que se casa Y los padres bien gracias ¿Y usted? ¿No le pegó? ¿Ah? No tienes para qué recordármelo Hasta el día de hoy me quema la mano Pero veía ni siquiera avisarle a sus padres que se casa ¿Y quién es este Maximiliano Cruchaga? No, es de una familia muy distinguida Es muy buen mozo además ¿Ves cómo me mientes? Tú sabías todo y no me contaste nada Ay, pero Joaquín, si todo lo que yo te digo, tú te sulfuras, pues ¿Y cómo quieres que no me sulfures y tú me mientes? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a tener que poner la cara frente a los vecinos Vamos a tener que darnos por enterados Es el colmo El polmo, salgo, lo sé No me puedo quedarte Yo tengo mucho miedo de que Luis Felipe Trate de impedir el matrimonio de Maximiliano con Mariana Entonces tú quieres que yo lo saque del medio El mayor tiempo posible ¿No? Me encanta conversar contigo porque vas siempre directo al grano Nosotros dos tenemos bastantes cosas en común Por ejemplo A mí me gustaría que tú fueras mi nuera Y a ti te encantaría que yo fuera tu suegra No te engañes, Carmen Yo no soy como mi mamá La historieta del clan McKenna a mí no me importa Lo que quiero saber es por qué tienes tanto miedo De que Felipe haga fracasar el matrimonio a Max Bueno, tú sabes que Luis Felipe y Mariana Tuvieron sus encuentros furtivos Carmen, perdóname, pero eso fue bastante más que unos encuentros furtivos Es lo más cerca del amor que he visto Felipe ¿De qué estoy tan preocupada? Mariana ahora se tiene que casar con Maximiliano Sí, eso tampoco lo entiendo A mí cuando me dijeron yo pensé que me... Me estaban tomando el pelo Pero ella, ella se veía tan enamorada de Felipe Que la verdad de las cosas, Marcela Es que la Mariana anduvo al mismo tiempo con Luis Felipe y con Maximiliano ¿Sí? Ajá Sí Pero ella eligió a Maximiliano Se va a casar con él Y yo encuentro que su elección es estupenda Ajá Claro El problema es que Felipito no vaya a abrir su boquita ¿No? Exacto Maximiliano no puede enterarse que la Mariana anduvo con Luis Felipe Ah, ahora me queda todo clarito, clarito, clarito como el agua Lo que falta saber es cómo entro yo en esta historia Ahora entras tú, pues, Marcela Mira Yo me quedaría muy tranquila si tú y Luis Felipe Se fueran a un extranjero por un tiempo Porque se va a cualquier parte Ah, qué romántico ¿No es cierto? Yo lo saco de circulación con un viaje Exacto Lo más romántico que hay podría ser un viaje prenuptial Incluso te podés casar con él por allá Ah, ese me está ofreciendo la mano de tu hijo Mira, no seas tan irónica, Marcelita Porque todo el mundo está enterado que tú te mueres por casarte con Felipe Mira, si yo me muero por casarme con Felipe o no, es asunto mío Lo que sí me muero de tentación es tenerlo solito en una playa, en una isla Todo para mí, sin nadie que lo mire y que lo toque ¿Cierto? Incluso podemos eliminar cualquier dificultad que se presente en el camino Bueno, por ejemplo, si él te dice que no, que no tiene plata para el pasaje Bueno, tú le dices, tú se lo pagas ¿Ah? No tienen para qué contarle de dónde sacar la plata Claro, claro Ok Si tú quieres a Felipe fuera de aquí, lo tendrás fuera de aquí Y si es en tus brazos, mejor Ah, no, eso sí, eso sí, eso sí Yo, yo en eso estoy totalmente de acuerdo porque yo soy la que mejor lo cuida Ajá Bien, pues Veo que nos estamos entendiendo No, con buenas palabras, cualquiera entiende ¿Eres tú, viejito? ¿Mamá? ¡Oh, yo! ¿Cómo estás? Perdona, amiguita, ya estoy haciendo un quique a tu papi No importa, ¿dónde está el papá? Salió a dar una vuelta ¿Pero hasta ahora? Es que estaba un poco alterado porque leyó el diario ¿El anuncio de un matrimonio? Sí, pues, pero ya se le va a pasar Oiga, y usted que está linda Ay, mamá Oiga, la casa sí que está linda, está igual que siempre Está igual, con Vitorio está igual también Pero seguramente ya no vas a venir a dormir nunca más aquí Oiga, ¿y usted está muy contenta? ¿Por qué? No sé, por lo del matrimonio, por más Ah, sí, sí, súper contenta ¿Estás enamorada? Sí, estoy enamorada ¿Y qué pasó con Vitorio? Bueno, eso se acabó, pues, mamá Qué pena Hacían tan buena pareja los dos Puede ser, pero es que las cosas se fueron para otro lado Ay, oye Max tiene mucho dinero Sí Y su mamá, la señora Carmen, dicen que es la señora más rica de todo Santiago Sí, pero yo no me caso por plata, mamá No, si yo sé, pues, mi hijita usted no Una mujer que se vaya a casar por la plata Max es un hombre maravilloso, mamá Es tan fino, tan culto, tan delicado Aún no la hace sentirse, no sé, como respetada Y me quiere mucho también Qué bueno Yo lo único que quiero es que usted sea feliz Oiga ¿Y nosotros vamos a poder ir a su matrimonio? Ay, por supuesto que sí, pues, mamá Es que, ¿sabes qué, Mariana? Yo no te quiero causar problemas Yo... Yo entiendo que nosotros no tenemos tu clase Y menos la de Max Yo entiendo que tú no nos puedas presentar como tus padres Pero... Pero tu papá, pues, mi hijita Mamita, todo esto es muy complicado Y yo... No sé, algún día les voy a explicar todo A mí me encantaría que todo el mundo supiera que ustedes son mis papás He buscado por todas partes Y no he encontrado nada, Amadeo, pero nada Sofía, calma ¿Para qué trajo esa hacha? Mire, Sofía, mire Yo voy a encontrar ese calentino Que tenga que romper toda esta casa ¿Qué? Ay, pero no, Amadeo Amadeo ¿Qué va a hacer? Te voy a la hacha ¿Qué voy a hacer? Amadeo, no ¿Qué pasa de valor? Apártese ¡Ay! No, no, que ahí está el otro Mi abuelita ¿Cómo? ¡Ay! No, Amadeo, no seas loco No venga Tiene que ser de valor ¿Qué cosa de valor, Sofía? Mire, lo único Lo único que debería tener valor para usted sería ese maletín Porque ahí está su futuro Ahí está su futuro en ese maletín ¿Qué es ese señor? ¿Esto? Me tinca, me tinca Apártese ¡Ay! 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 ¡Qué horror! ¿No está la llave aquí tampoco? Mmm-hmm Apártese 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 En el brazo En el brazo ¡Ay! 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 No tengo fuerza, Sofía, ¿no? No, pero siga, 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 no me interesa A ver, siga ¡Ah! ¡Eso! Así que tiene que ir con el mar, me voy a encontrar Oiga, ¿en serio no quiere que le ayude con el traje de novia? Acuérdese que yo se lo hice a la tele Ay, sí sé, mamita, pero es que a mí me no va a ser Cristian Dior ¿Está hablando en serio? ¿Ese adiós de París? ¡El mismo de Francia! ¡Vamos! ¡Ella es preciosa! ¡Qué maravilla! ¡Qué increíble! Yo me tengo que ir, mamá. Tengo muchas cosas que hacer. El que hay que estar exquisito, al papá le va a fascinar. Bueno, loquita. Papá. Adriana, hija. Todavía no me perdonas de haberte levantado la mano. Ay, papá, no hablemos más de eso. Olvidémonos de eso, ¿ya? Bueno. Qué bueno que viniste. Es que lo echábamos de menos. Mariana, ¿no nos enteramos por el diario que te casas? Sí, el 12. Max te va a encantar. ¿Max y Vitorio? Ah, Vitorio ya pasó a la historia, viejito. Terminamos ese tiempo. Qué lástima, a mí me ha gustado. Sí, a mí también, pero es que me enamoré de Max. Tienes que ir al matrimonio. Es lo que estaba esperando que me hicieran. Bueno, entonces tenemos que empezar a prepararnos porque los padres de la novia tienen que ir muy elegante. Qué, súper elegante, papá. Ya, Marcelita, ya. Ahora me lo tienes que contar todo. Qué cosa. Ay, ¿cómo qué cosa? ¿Para qué te quería la Carmen Maquina anoche? Ay, pero querés copuchenta, mamá. ¿Pero cómo me puedes decir copuchenta, mi amor? Estamos hablando de tu futuro. Porque yo sé que la Carmen Maquina te quería para hablar de tu futuro. Sí, algo es. Ay, cuéntame, pues. No, mira, mamá, yo la verdad es que no quiero que la Carmen Maquina me manipule como manipula a todo el mundo. ¿Manipula a alguien la Carmen Maquina? Ay, no, claro que no. No te hagas la tonta, mamá. A todo el mundo manipula. Hasta a Vitorio. ¿Quién es Vitorio? ¿Y ese pintor que lanzó hace poco? Ay, pero Marcela, una cosa es que ella lo lance, lo ayude y otra muy distinta. Es que manipula... Ay, que tenemos que estar hablando de eso también. Yo estoy hablando de tu futuro, mi amor. Exactamente. Y Vitorio podría tener un gran futuro. No, no, no. No te estoy siguiendo la idea, linda. Discúlpame, ¿ah? Mira, no te entiendo. Yo lo único que quiero saber es... ¿Hablaste anoche con la Carmen Maquina de Felipe? Sí, intrusa. Pero no te pienso contar nada. No me molesta que hayas venido, Octavio. Lo que me molesta es que quieras cargar conmigo todo el problema de Cristiano. Cuando nos separamos tú misma decidiste que se quedaba contigo. Y yo no estoy diciendo que se vaya. Lo que digo es que yo no estoy dispuesta a sacrificarme por nadie. Es tu turno de hacer algo por él. Sería, yo no estoy en condiciones de... Es tu hijo, Octavio. Claro. No quieres tener problemas con la tuca. La tuca no tiene por qué cargar con Cristian. ¿Y por qué no? ¿Acaso tú no vives con la hija de ella? Pero ella no es una niña problema, ¿entiendes? Cristian tampoco. Pero en este momento sí, tú lo sabes perfectamente. Anda por ahí sin hacer nada. Además, manda un tremendo lío contigo y conmigo. Frecia. Abra usted, por favor. Octavio. Octavio, ese es Eduardo. Por favor, tranquilízate porque no quiero que nos veas peleando. No te preocupes, no estoy peleando. Hola, mi amor. Este es Octavio. Octavio, el eje muerto. Gusto conocerte, Octavio. Me gusta el día. Octavio. Hola, ¿te puedo ayudar en algo? Sí, ando buscando literatura acerca de ovni o encuentros. ¿Como ciencia ficción o un poco en esa línea? A ver, cómo queda. Mira, ¿y esta colección que es de la Rackyva? No, 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 algo más simple. ¿Algo más simple? Sí, sí, sí. Mira, esta sección, más o menos, tiene cosas que te pueden interesar. Algunas cosas nuevas que han llevado. Desde esta tendría que subir interesante. Claro. Hola, ¿tienes algún cuento cercano al tercer tipo? Eh, sí, sí, la tengo. Ah, qué bueno. Oye, ¿alguna otra película de la misma onda? Vale, sí, sí. Sí, no, es que no, otra onda, como más... Un cuento con ovni, algo como más científico, eh... ¿Ven? No, 2010. Sí. ¿Sí? OVNIS. Ah. Eso es lo que me interesa. ¿Sí? ¿Sí? Algo como más científico, no... El secreto del abismo. ¿Sí? Sí. Yo, personalmente, estoy de acuerdo con Eduardo. El problema de Cristian es un problema de los tres. Yo le he dado hartas vueltas al asunto y trato de ponerme en la situación de Cristian. Él ve que trato de alterar su mundo y ustedes, sus padres, le dan la espalda. Pero tú sabes que no es así. Claro. Pero así lo ve él. A mí me gustaría conversar con Cristian. Hacerle ver que no pierde ningún espacio. Al contrario. A mí me parece una idea razonable. El problema es que él quiera conversar contigo. Ahora, si él se quiere venir a vivir conmigo... Bueno, un momentito. Un momentito, porque hay una cosa que yo quiero que quede bien clarita. Yo no voy a sacrificarme por nadie. Eduardo y yo nos queremos. Y tenemos derecho a organizar nuestras vidas. No puede ser de otra manera. Ya ves, Octavio, tú revisiste tu vida con tu esposa... Tuca. Exacto, con la Tuca. Celia y yo tenemos el mismo derecho, ¿no crees? Sí, claro. Yo no tengo nada que objetar. Qué bien. Qué bien que entiendas nuestro problema. Mal que mal, entre los tres tenemos que resolverlo. Estoy pasando. Esto. Eh... Eh... Qué pasa? Algo raro pasa, que el... 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 ¡Felipe! ¡Felipe! ¿Qué? ¿Te buscan? ¿Quién? ¡Sorpresa! No es la que tú quisieras. Es la Marcela. Ah, la Marcela. ¿Qué estabas viendo? Encuentro cercano al tercer tipo. OVNI, ¿eh? Oye, ¿así que realmente te interesan los asuntitos de los OVNI? Pero antes, te gustaba mucho la Marcelita. ¡Vamos! ¡Hola! Marcela, tú eres la persona indicada para sacar a Felipe del dormitorio. Sí, ¿ah? ¿Y en qué andas tú? Investigando. ¡Ah, sí! ¿Investigando qué? Encuentros cercanos. ¿Y con quién? Bueno, chiquillos, los dejo, ¿eh? Ya vuelvo. Ábreme la puerta. ¿Sabes que tú me tienes bastante preocupada, te voy a decir? ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde está todo el mundo? ¿Dónde está el Álvaro? ¿Dónde está la Antonia? ¿Dónde está la música, los videos, nuestras sesiones de relajación, la comida china? ¿Qué pasó? No sé. ¿Cómo que no sé? Tú te aislaste, Felipe. Te encerraste aquí ya. Y además, haciendo puras cosas raras. ¿Quién te bajó con los extraterrestres ahora? Debe ser la crisis a los 30, fíjate. No te puedo creer. Qué bueno, porque entonces será que vas a madurar y en vez de comunicarte con los ovnis, te vas a comunicar con nosotros los terrícolas. Ay, tú dices que no me comunico con ustedes. No. Francamente, no, no te comunicas con nosotros. ¿Me vas a decir que te comunicas conmigo? ¿Que soy la que más te he amado? ¿Y de la que ni siquiera te has percatado? ¿O me quieres decir que te comunicaste con la Claudia? ¿Que haraba el piso por ti? ¿O con la Catalina? ¿O con Mariana? ¿Qué pasó con Mariana? ¿Por qué salió de la historia? ¿Por qué la perdiste? A ver. ¿Sabes lo que te propongo? Que tengas un encuentro cercano, pero aquí, en la tierra, para que puedas ser feliz. ¿Qué? Mariana está atrasada. Maximiliano no soporta a la gente impuntual. Bueno, ¿a qué hora nos espera? A las ocho y media. Hola. Hola. Disculpenme, atrasé que estaba en el supermercado haciendo un pedido para mis padres. ¿Cómo está, Mariana? Quiero decir mis verdaderos padres. Ellos ya saben que yo me caso, ¿no es cierto, señora Matilde? Sí, en realidad, anteayer conocí a la madre de Mariana, la señora Emilia. Es una mujer encantadora. Sí, así me contó Matilde. Pero yo pienso que, en realidad, quien debería entrar en la iglesia con Mariana, no tendría que ser yo, sino su padre. Mariana, anda a cambiarte, ¿ya? Ven. Sí. Vamos a hablar con eso. Sí. ¿Dónde conociste a la madre de Mariana? Aquí, cuando vine a saludar a Mariana. Les ruego, les suplico que no me creen más problemas, ¿ya? ¿Cómo? ¿Cómo le voy a decir en estos momentos a Maximiliano que ustedes no son los padres de Mariana? Con lo que Maximiliano los estima a ustedes. Pero los verdaderos padres, en realidad, son muy modestos. No, no, la señora no. Gente sencilla, pero muy clase media, ¿me entiendes? Y, bueno, pero ese no es el motivo por el cual ellos no van a participar de la ceremonia religiosa. Lo que pasa es que Maximiliano ya los aceptó a ustedes como los padres de Mariana. Ay, Carmen, creo que vas a tener que resolver un grave problema. Sí, sí, ya lo sé. A su debido tiempo lo voy a resolver. Todos los problemas más graves tengo yo que resolver. Sofía, buenas noches. Max. Muchas gracias por venir. No te preocupes, tenía que hacerlo. No, en tu condición. Tu generosidad no tiene límite. ¿Te presento a mis amigos músicos? Maximiliano Cruchaga, nuestro anfitrión. Muy buenas noches. Muchas gracias por venir y siéntanse en su casa, por favor. Permiso. Don Max. Señorita Sofía, la andaba buscando. Estábamos afinando los instrumentos. Aquí está. ¿Qué cosa? ¿Qué es eso? El remedio homeopático para la señorita Mariana. Le vamos a dar una dosis múltiple para que el efecto sea más rápido. Esconda inmediatamente eso, Nadie. Señorita Sofía, un poquitito en aperitivo, un poquitito con el vino y después con el bajativo y... Señora Sonia, buenas noches. Un gusto. Adelante. Hola. Nos hemos acordado mucho de usted más. Gracias. Cómo me gusta venir a esta casa. Mariana. Buenas noches. ¿Cómo estás? Sí, muy bien. Qué música tan maravillosa. Qué buena idea. Ya va a ser genial. Es un cuarteto de cuerdas. Lo dirige mi profesora de música. ¿Qué cuerdas de cuerdas cuando comimos en Florencia? Acompañados de violines como fondo. Claro que sí. Y después esa góndola veneciana. Qué buena sugerencia para la luna de miel. Florencia y Venecia son los lugares predilectos para mí en Italia. ¿Qué les parece si yo les regalo el viaje a Italia para la luna de miel? Y nosotros podríamos ir a reunirnos con ustedes. Ay, qué maravilla volver a Italia. La luna de miel es para dos. Solamente para dos. ¿Te gusta Florencia, Mariana? ¿Florencia? Yo pues. ¿Mucho? Con más calma vamos a pensar en la luna de miel. Eso es algo que vamos a decidir entre Max y yo. ¿No es así, Max? Sí, por supuesto. Siento que la señorita Mariana no se nota para nada entusiasmada con la cuestión del matrimonio. Mire, Dori, yo nunca la he visto muy entusiasmada, para ser franco. Yo creo, entre nos, si ese matrimonio se consuma, yo creo que va a ser la perdición de esta casa. Ay, parece canuto, no le ponga tanto tampoco. Mire, no le pongo tanto, le pongo a la justa medida que hay que ponerle al vaso de Ponche, tres cuartos. No le estoy diciendo eso, le digo que no se ponga dementita con la cuestión del casamiento. Total, ¿nosotros qué podemos hacer? Podemos hacer mucho. ¿Y este frasco qué es lo que tiene? Oiga, ¿qué se mete usted en cosas que no le importan? ¡Préste para acá ese frasco! ¡Ay, qué misterioso! Ni que fuera veneno. Es agua con azúcar. Es muy dulce, te vaya sano. Mucho punto. A mi padre le habría encantado esta casa. Ay, sin duda, él era tan tradicional. Mariana, Mariana, están hablando de tu abuelo. ¿De mi abuelo? De tu abuelo por parte de padre. Sí, ¿cómo se llamaba tu abuelito? Gracias. Juan de Dios. Juan de Dios Ríos. Salud. Salud. Mariana. Mariana. Buenas noches. Buenas noches, Sofía. Sofía, te queda regio el negro. Mamá. Mamá, Sofía está de luto. Oh, perdónos, no sabías, Sofía. Falleció su tía inesperadamente. Oh, cuánto lo siento, Sofía. Oh, Amadeo, este trago está delicioso. Muchas gracias, señorita Mariana. Bien, yo quisiera aprovechar este momento en que estamos todos juntos para formalizar mi noviazgo con Mariana. Amadeo, por favor. Sí, Amadeo. Mariana. Este es el momento más feliz de mi vida. Oh, Max, tú siempre me emocionas. Bueno, te trajimos un regalo. Espero que te agrade. Pero, ¿para qué se fueron a molestar? Sonia. Sonia. ¿Qué regalo? Sonia. Muchas gracias. Pero son preciosas. Son... Mira. Qué bueno que te gusten. Ah, es un par de colleras muy antiguas. Un trabajo precioso. Las compré en un remate en Londres. Son hermosísimas. Muchas gracias, señora Sonia, don Alberto. Bueno, yo tampoco me olvidé de la novia y le traje un regalo de compromiso. Para ti, Mariana, con todo mi cariño. Ay, qué ciudad. Mamá. Ay, no sé qué decir. Gracias. Ven. Ven, aquí hay un espejo. Ven a ver cómo te queda. ¿Te gusta? Sí. Es maravilloso. Debe haber costado mucha plata. La mujer que se va a casar con mi hijo debe usar cosas valiosas y de muy buen gusto. Por supuesto. Te ves muy bien, Mariana. Gracias. Señorita Mariana. Sí, Ana. Pasamos a la mesa. Encantada. Mariana. Sí, sí. Quería desearle muchas felicidades. Gracias, Sofía. Mariana. ¿Pasamos, querida? Sí, claro. Gracias, mamá. ¿Le puso más gotas? Sí, por supuesto. Una pequeña dosis. Amadego, ¿usted se da cuenta realmente de lo que está haciendo? Sí, Sofía. Por favor, cálmese. Somos socios en esto. Todo esto lo estoy haciendo por ti. A continuación, algunas escenas de nuestro próximo capítulo. Nadie sabe cómo eres si quieres trato de adivinar un extravagante profesional, un príncipe tradicional. No te voy a seducir cuando saques tu careta. Seguro que el amor te va a atrapar. Caretas tramposas, trampas peligrosas, peligro fácil de conquistar. Caretas tramposas, trampas peligrosas, peligro fácil de conquistar. Caretas trampas, cigaretas, trampas, cigaretas. Nadie sabe cómo eres si quieres trato de adivinar un extravagante profesional, un príncipe tradicional. Cuando saques tu careta Seguro que el amor te va a proteger Resolvamos nuestra vida, Carmen ¿Por qué no me quedo aquí? Mañana despierto a tu lado como hace ocho años Como si estos ocho años no hubieran pasado ¡No estudia! No hace nada, no trabaja, no hace nada de nada con su vida Y además está metido en esta casa echando a perder nuestra relación Bueno, ¿y qué quieres? ¿Que le cierre la puerta en las narices? Mira, si tengo que elegir entre mi hijo y tú Elijo a mi hijo ya ¿Pasa algo? ¿Qué pasa, Mariana?